Música Mira aquí somos de parte de la ingeniería de facultad mecatrónica, le presentamos la Rua de la Fortuna Esta funciona a base de arduino, aquí está todo conectado al motor reductor, se llama la parte amarilla Y aquí está lo llamado el potenciómetro, aquí este sirve para bajar la velocidad y para aumentárselo Este está conectado a una fuente de electricidad que hace que esta Rua de la Fortuna funcione Aquí también tenemos lo que se llama pulsómetro y funciona igualmente con arduino La parte de metal se pasa por todo el alambre y cuando este toca el alambre se escucha un pequeño buce O prende el foquito y así sirve y finalmente tenemos nuestra impresora 3D Que sirve para imprimir muchas cosas, muchos materiales, objetos Aquí mi compañero está presentando una prótesis que puede ser también programada con arduino Para que esta funcione y ayude pues a todas las personas que tienen como esa necesidad de prótesis ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!